A ver, los tentáculos. Sigue. Hola amigos y amigas, ¿cómo se encuentran? Posiblemente algunas de ustedes piensen, comida japonesa y comida china son parecidas, algo similar. Pero amigos míos, realmente son muy muy diferentes y muy distintas. Así que hoy quiero averiguarlo y les voy a mostrar comida china en Japón. Acompáñenme. Hoy nos encontramos en Yokohama, que está al lado de Tokio. Bueno, en Japón hay tres varios chinos grandes. Aquí Yokohama, Kobe y Nagasaki. Y dicen que aquí Yokohama viven más personas chinas que otro lado. Hola amigos, por cierto, estoy con mi amiga Peruana, Totti. ¿Te gusta comer china? Sí, me encanta. ¿Sí? ¿Has viajado a China, verdad? Solamente he hecho tránsito. Tránsito. Ah, ok. Pues nunca has estado en China. No, no he estado. ¿Tú has estado? No, nunca. ¿Nunca? Por eso estoy emocionado. Probar comida china. Oh, se ve todo delicioso. A ver, a ver. Hay muchos, muchos, ¿no? Hay mucha gente. Porque estamos en sábado. Wow, mucha gente. Me dijo, ¿está? ¿Qué es el día de hoy día? Dice que esta es muy picante. Ah, se ve. ¿Por qué no? Vamos a probar lo picante. A ver, vamos a probar. Vamos a probar qué tal está. Ah, que bonito. Cervita. Kawaii. Qué bonito. ¿Todo? ¿Oishí? Ajá. A ver. Carné de chancho. Carné de chancho. Chancho, chancho. Cerdito. Es medio dulce. Bien suave la carne. Ah, vale. Está bien rico. A ver, lo picante. ¿Qué tal picante? Se llama Geki Karapandaman. Significa muy picante. ¿Cómo se dice? Es como man. Sí, man. No, es como una masa, más o menos bora. Lleganas con... Masa de pan, parecida a la masa de pan. Masa de pan. Lleganas con carne morida o algo, ¿no? Carne y verdura y tal. A ver. Todavía no es tan picante. Parece muy picante. Ah, parece muy picante. ¿Y todo esto? Muy rico. Sabor muy profundo. Bien picante. Yo pensaba que iba a ser más picante, pero... Está bien, está rico. Está bien. Oh, como lo come. Bien rico. Creo que tiene cilantro o algo. A mí no me gusta mucho el sabor de cilantro, pero está bien, está bien. Esto me gusta. Dicen que se usa chile chino, pero chile chino me parece bien. Si le metes ahí chile mexicano. No, chile mexicano yo creo que más picante. Más picante, ¿no? Está bien, está bien. A ver, si nos encontramos otra comida, hoy sí. Wow, ¿qué es esto? Por uno. Más o menos 15. 15 dólares por ahí. Sí. Muy caro. Muy caro, ¿eh? Muy caro. ¿Qué opinas? ¿Vale la pena o no vale la pena? No sé. ¿Qué dices? Amigos, siguiente comida es otra vez. Pollo muy picante. Pollo frito, ¿verdad? Pollo frito. Versión muy picante. Y ahora estamos bebiendo cerveza china. Salud. Campain. No sé cómo se dice. Salud. En China, en China. Ah, kanbei. Kanbei. Creo que sí. Kanbei. 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 Mmm. Está rico, ¿no? Es muy suave. Chimba. Amigos, nos trajeron pollo frito. Wow. No nos dejan grabar. Wow. Mira, mira, mira. Deca. Muy grande, mira. Oh, de verdad, está muy grande. Oh, parece KFC, ¿verdad? Ah, sí, se parece. Kentucky Fried Chicken, ¿verdad? Sí, se parece. Todo el mundo conoce. Pero, a ver, ¿qué tal? Mmm. ¿Y qué tal está? ¿Picante? Bien caliente. Pero no es tan picante. ¿No es tan picante? Sí, sí. Yo pensé que está. O del 1 al 10. Nivel de picante. Ajá, nivel del 1 al 10. Creo que 3. ¿3 o algo? ¿Qué sí? Parece muy normal. No es tan picante. Yo pensaba que era más picante ese porque ahí estaba un diablo escrito ahí. Un dibujo del diablo. Es verdad, es verdad. Pone diablo, así que sí, parece más picante. Como fuego, pero es muy normal. Pero sabe. Muy rico. Muy bien, ¿eh? Bien crujiente y rosa. Ya es suficiente comer comida picante. Busquemos más comida rica. Busquemos más comida y rosa. Musimos más comida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso, me gusta mucho. A ver si nos encontramos otra comida sabrosa. Vamos a probar banderilla de calamar, calamar frito. Calamar frito, sí. Eso es tacto, ¿no? Los tactos. Tentáculo. Tentáculo. Yo creo que sí. Tentáculo, tentáculo, jeje. Voy a comer, a ver, los tentáculos. Super crujiente. ¿Rico? Bien saladito y está muy bueno. Oh, qué bien. Wow, me gusta. ¿Te gusta? Pruebalo. ¿Qué tal? Está muy bueno, ¿eh? La sal con la pimienta comino. ¿Pimienta comino? ¿Qué? ¿Pimienta comino? Comino. Ajá, pimienta comino. Y bien crujante. Ajá, muy crujante, ¿verdad? En Perú hay como esta comida. En Perú, no. Nunca he visto, creo que no. Nunca he visto. Muy peculiar. Está muy rico. Bandería es muy rara, ¿no? Wow, muy rico. Me gusta mucho. ¿Cuánto cuesta esto? Cuesta más o menos 7 dólares. 7 dólares. ¿Qué opinas? Sí, vale la pena por ahí. Más o menos. Me parece un poquito. Un poquito caro. Pero está bueno, ¿no? Está bueno. Wow, súper recomendable. Esta bandería. Muy rico, ¿eh? A ver, busquemos más comida. Deliciosa. Vamos a probar. Pekindak. Pekindak de, no sé, brito o algo. Pato. Pato de Beijing. Pato chino. Pato chino. Pato chino. No está grasosa. No está grasosa. La salsa está un poco dulce, pero no es tan dulce y muy adecuada. Pero, de hecho, yo necesito más carne. Un poquito, ¿eh? Nos cuesta más o menos 4 dólares por ahí. Está bien. Pero, 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 cariño. Bueno, yo, ¿qué? Ok, amigos. Muchas gracias por haberme acompañado. Comida callejera china me parece muy diferente de la de japonés. Y me parece hay muchas comidas fritas y todo está muy rico. Y hoy el viento demasiado fuerte. Sí. Y bueno, amigos, me gustaría probar comida china, auténtica, en China, es verdad. Así que algún día lo probaré. Nos vemos en el próximo video. Arigato. Matana. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video.